¿Viste? Era una mujer blanca, de ojos azules y alta y así me llamó yo. No, 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 no sé, Constanza, yo no pude detallarla. A lo mejor sí, pero no sé. Constanza, tenemos que calmarnos. Nos estamos sugestionando con la cuestión de las joyas. Escúchame bien, son solo alucinaciones, nunca vimos a tu madre. No, yo la vi, yo la vi. Además, yo reconocería a mi mamá donde la viera. Claro, que ella está muerta. Ay, ay, Mateo, Mateo, era su fantasma. Yo, mira, yo te lo juro por estas uñitas que me hice ayer, que yo la vi y que se fue por aquella amada. Bueno, ok, ok, si eso es así, entonces yo la voy a buscar, porque yo no creo ni en fantasma ni en aparecido. No, no, Mateo, por favor, no me vayas a dejar sola, te lo suplico. Mira, yo estuve pensando, aunque no lo creas, y yo pienso que puede ser que mi mamá anda penando porque cargamos sus joyas de aquí para allá. ¿Qué te parece si se la devolvemos? Eh, venga, ya va, ya va, ya va, espérate, Constanza. Nada de esto está pasando. Todo es producto de los nervios. Nos estamos dejando llevar por cuentos. No vimos nada, solo fue nuestra imaginación. Sí, 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 Miquiti, Miquiti. Porque si lo de las joyas es un cuento, entonces ¿por qué? Porque hay tantos amoros por ahí en el cielo, míralo. Tranquila, que yo me quito la camisa y eso. Ay, disculpa, Santiago, la verdad, es que yo no sé qué pasó, yo, yo no quise incomodarte. Tranquila, Violeta, tú siempre andas pidiendo disculpas, no te preocupes, yo, yo busco otra camisa, ya ven. No, ya va, espérate, espérate. Violeta, nosotros en la oscura no podemos trabajar sin camisa. Es que no se trata de eso, espérate, es que, es que tiene una basurita en el ojo. ¿En este? Ajá. Pero tranquila, yo, yo te lo quito, ¿sí? Encierra los ojos y, y confía en mí. Violeta, por Dios, ¿qué, qué hiciste? ¿Esto no puede ser? No puede hacerme nada. Creo que al final fui yo el que salió ganando con esa conversación. Tu hermana me dijo unas cuantas cosas que me dejaron loco. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ay. No me digas que te dijo que además de sorda, camina dormida y tiene cola de cochino. No, lo que pasa es que, con la conversación se me aclararon muchas cosas, ¿ves? Lo que me dijo fue tan, tan sincero y tan conmovedor, que entendí que estoy sintiendo algo muy especial por ella. Ah, ¿entonces? Entonces te hizo bien hablar con ella, ¿no? Claro, claro. Es que finalmente entendí, ¿verdad? Que yo no estaba enamorado de ti. O sea, yo estaba enamorado de tu imagen, de tu fama, de eso tan fuerte que tú proyectas, ¿no? De la estrambótica y qué tal. Así que, bueno, creo que te debo una disculpa porque cuando, cuando te confesé mi amor, te puse en una situación un poquito incómoda, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es que ya, ya sabes quién de nosotros fue el que estuvo contigo todo el tiempo, ¿no? No, la verdad es que todavía no sé si fuiste tú o si fue Alexandra. Pero lo que sí sé es que dije exactamente lo que sentía. Y eso es lo que cuenta. Ay, ya, madrina. Que no me siento bien. Ahorita no estoy para juegos. No, mi amor, pero si no son juegos. Madrina, yo me siento mal. Mi hermana no está bien. Lo siento aquí. ¿Dónde está ella ahorita? No sé, mi amor, pero, pero ¿qué es lo que sientes? Mi hermana no está bien, madrina. Yo necesito hablar con ella. Anastasia no está tranquila. Yo lo sé. Y todo es por este asunto con Aureliano. Es por mi culpa. Bueno, vamos a seguir ordenando las facturas, ¿te parece? ¿Qué te parece si organizamos los gastos de la fundación en...? No, pero la verdad es que yo... Yo no puedo seguir así. Yo... Yo mejor me voy. Si piensas que es la solución, entonces vete. Yo no quiero obligarte a nada. Pero eso sí, tranquila. Dame la camisa. Yo se la doy a Yolanda para que me la lave. Sí, claro, la camisa. Bueno, mejor déjamela. Yo te la lavo. A ver de cuentas fui yo la torpe que te echó el café encima. Bueno, está bien. Si eso te hace sentir mejor... Santiago, Santiago, perdóname, ¿sí? Y yo te lo tengo que decir, chico, porque yo no me aguanto más. Yo sé que tú vas a ser cura, pero... Pero es que tú eres tan bello, tan... Tan grande, tan... Ya, 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 ya. Vamos a ver qué podemos solucionar, ¿sí? ¿Tú me estás diciendo que te incomoda a trabajar conmigo? Sí, digo, no. No, es que ese es el problema, ves, que a mí me fascina. Y cada día que pasa me gusta más. En Santiago soy una boba. Porque, segurito, esta olla empieza a desprender ese gas tóxico... ...y me va a matar las únicas neuronas que tengo. Y tú te imaginas yo más bruta de lo que soy. Bueno, por eso yo quiero demostrarme a mí mismo que solo fue una alucinación. Es simple, Constanza. Es un ejercicio mental para decirle a mi cerebro que todo está bien. Que es mi imaginación. Ah, ¿me puedes repetir la pregunta? Ah, ya, claro, claro. Es que la joya emite un gasecito, así, un humito... ...y por eso la llaman la cruz de los sueños. La mente es capaz de muchas trampas. De crear sensaciones que parecen reales y de ver lo que no existe. Mateo, ¿qué pasa? Mateo, ¿qué estás viendo? ¿Qué viste? Escúchame, Santiago. Tú decidiste tirar lo malo de mi vida y sembrar esperanza. Tú me enseñaste a verme distinta. Y es que cada vez que yo pienso en lo feliz que tú me has hecho sentir... ...es que tú me cambiaste, Santiago. No, yo no hice nada, Violeta. Fue Dios quien decidió obrar en ti. Y entonces plaste su ayuda. Bueno, sí, bueno, también. Pero es que mírame. Mírame, yo no soy ni la sombra de lo que era antes. Y no, bueno, no por los trapitos, no, ni por la imagen. Sino por el alma, Santiago. Gracias. Por favor, no me vayas a echar, ¿no? No solamente porque necesito la plata, sino... ...sino porque nunca me había sentido tan feliz trabajando con alguien. Pero no se puede volver a repetir lo de hoy. Violeta, entiende que... ...yo estoy a punto de ser sacerdote, ¿sí? Y quiero que las cosas entre nosotros sean bien claras. Así estaremos en paz todos. Muy bien, Goyita. Llegamos a tu escuela. ¿Sabes qué, Pía? Yo mejor vengo mañana. Ajá, ¿y eso por qué? Si tú estabas como loquita para venir a tu colegio. Es que... ...este... ...es que no le dijimos a mi papá. Y viste lo que dijo Yolanda. Seguro te regañan. Yo mejor no voy al colegio, Pía. Ese sacrificio lo voy a hacer por ti. Porque yo no quiero que... ...que te griten por mi culpa. Ay, mi amor, eso no va a pasar, Goyita. Y por mi papá no te preocupes. Él y yo los entendemos. No, Pía, yo no quiero que mi papá se ponga bravo. No quiero, no quiero, no quiero. No, Pía, yo no quiero. No, Pía, yo no quiero. Gracias.